Brad Pitt, Brad Pitt también especula porque lo necesita, ¿verdad? Pobre pequeño propietario. Brad Pitt vende su mansión encantada por 36 millones de euros, 24 veces el precio por el que la compró. En 1994 el actor adquirió la casa situada en Los Ángeles a la actriz de cine de terror Cassandra Peterson, más conocida como Elvira, fascinado por sus testimonios de que estaba llena de fantasmas. Me representa, no en la especulación, por supuesto, inmobiliaria, sino en comprar una casa encantada. Brad Pitt lo cuenta Anna Milton en El País. Dice que Brad Pitt acaba de despedirse de esa mansión en la que ha pasado los últimos 30 años de su vida. Que te digo una cosa. Hay que tener cojones para decir, hostia, casa encantada. Me lo creo y me la compro. Y paso, ¿se has pasado? 30 años ahí, Brad, tan encantada no estará. Porque ya te digo yo que tú no vas a pasar 30 años en una casa en la que pasan cosas raras. Vamos, no paso yo ni uno. Claro, el fantasma se fue superado por Brad. Entró Brad y su ego. Y claro, el fantasma se vio obligado a salir de esa casa. Cuentan aquí que el inmueble ubicado en el barrio de Los Feliz, en los alrededores de Hollywood, pertenecía hasta entonces a Cassandra Peterson, destacada actriz de cine de terror de los años 80, más conocida como Elvira. A pesar de los avisos de Peterson sobre las cosas raras que le habían pasado allí, el actor compró la residencia en 1994 por 1,7 millones de dólares. Y en esa casa, que compartió durante años con su esposa Angelina Jolie, hasta que se separó de ella en 2016, y en la que se criaron sus seis hijos, se quedó hasta ahora porque la va a vender por 40 millones de dólares. 24 veces el precio por el que la compró. En una entrevista exclusiva concedida a People, Cassandra Peterson, más conocida como Elvira, recuerda cómo fue la transacción con Brad Pitt. Según cuenta la revista, se sentó hasta tres veces con él para explicarle que la casa estaba encantada. Le avisamos de que habían pasado muchas cosas raras desde que entramos allí. Según relata la misma publicación, vio fantasmas por todos lados, entrando a su habitación, flotando en el fondo de la piscina, sentados frente a la chimenea, parecían escenas sacadas de una pesadilla de películas de terror, algo demasiado espeluznante, incluso para una estrella de este género, que no dudó en comentar la ironía de la situación. Estas fueron algunas de las razones por las que esta mansión, construida en 1910 por un magnate del petróleo en las colinas de la llamada Ciudad de las Estrellas, antes incluso de que existiera el enorme letrero de Hollywood, se vendió en los 90 por un precio tan bajo, pero solo sirvió para aumentar el valor a los ojos del entonces Brad Pitt. A Pitt le conté incluso que habíamos hecho venir a un sacerdote para que exorcizara la casa, rememora a la actriz. Aún así, él estaba encantado. Me dijo que todo lo que él estaba contando le parecía genial. Finalmente, y pese a todas las advertencias, el actor de Leyendas de Pasión y Babylong acabó comprando la vivienda y se quedó en ella durante tres décadas. Durante ese tiempo vivió con Jennifer Aniston, Angelina Jolie y ahí fue donde criaron a sus seis hijos. Esta es la casa, que tampoco tiene tanta pinta de encantada, la verdad. Peterson, quien después de venderle la mansión a Pitt compró el terreno de al lado, fue testigo de las diversas renovaciones que el actor hizo en la finca a lo largo de los años. El ganador de dos premios Oscar, como productor de 12 años de esclavitud y como actor de reparto en Eras Una Vez en Hollywood, gran aficionado a la arquitectura, compró los dos terrenos adyacentes y amplió la mansión original, un inmueble que ahora tiene más de 2.000 metros cuadrados. La finca cuenta con más de 8.000 metros y tiene una piscina. Hombre, pues normal que no se encuentran los fantasmas, cariño. Si compras las dos fincas de al lado, pues ya es más complicado, ya es más complicado que tú te encuentres a los fantasmas por ahí. Según compartió una fuente del sector inmobiliario a Pipo, el actor decidió venderle inmueble porque buscaba algo más pequeño, después de haberlo ampliado, ¿no? Y parece que lo ha encontrado, dado que el pasado agosto se compró una nueva casa que tiene menos de 300 metros y una sola planta en Kármen Highlands por 40 millones de dólares. ¡Guau! A ver cómo es. ¿Cómo 300 metros 40 millones? Madre mía, ¿qué? Esto. ¡Joder! ¡Perdóname! Eh... Tiene mucha más pinta de encantada esta. Eh... ¿Pero qué le pasa a esta persona? O sea... Eh... Por muy guapo que sea, yo no me mudo ahí. O sea que... Yo... Ahí me viene Brad Pitt mañana y me dice vente a vivir a esta casa en el acantilado y yo no me voy. O sea... ¿Qué? Es que no me... Es que me da... Sigo de alquiler. Es que no me voy, ¿eh? O sea... Vaya puto miedo. ¡Qué horror! O sea... He visto suficientes películas de terror como para saber que no me tengo que mudar a esa casa. Esto es terrorífico. Es terrorífico, ¿eh? La falta de color igual engaña. Puede ser, puede ser. No lo sé. A ver si hay más fotos. Eh... Ojo, ¿eh? A ver si hay más fotos. Vamos a ver. Ah, bueno, mira. Las vistas que tiene la casa... Eh... Da miedo, tío. Da puto miedo, tío. Eh... O sea... Es que sabemos todos y todas las que hemos visto Hash que tú un día estás mirando por esa ventana al mar y te aparece un puto loco al otro lado de la ventana. O sea, yo no vivo en paz en esta casa. No vivo en paz en esta casa ni de puta... Mira. Bueno, claro. Es que todas las fotos son viejas, ¿no? Eh... A ver. Eh... ¿Qué? Dios mío. Es que tiene una pinta de encantada. A ver. La biblioteca mola. Está guapa la biblioteca. Es que ni siquiera el baño está tan bien. O sea, porque... Mira qué cortina. 40 millones me parece excesivo. O sea... Hombre. 40 millones de dólares. Perdona. Y no me pone una mampara en la ducha. Bueno, es que ya lo que me faltaba. Pero ¿qué casa es esa? Esta casa es una casa que se ha comprado Brad Pitt de 300 metros cuadrados al borde de un acantilado por 40 millones de euros. Y estoy diciendo que, chico, tampoco el baño me parece a mí una gran cosa. Dicen aquí, a ver... A ver, a ver, a ver... Hostia, tío. Yo tengo miedo, tío. Esta es la anterior. Esta es la anterior que justo estábamos leyendo que la vende ahora por 40 millones... Por 36 millones. Claro, ahora lo entendemos. Se ha comprado la otra por 40. La vende por 36 millones. Y era una casa... En teoría que cuando se la vendieron le dijeron que había fantasmas. Pero el tío ha estado ahí 30 años. Y nunca habló de los fantasmas, Brad Pitt. A ver. Es que me interesan todas estas cosas. Me encantan. Su casa encantada. Mansión encantada. Casa embrujada. Vale, pero ¿y qué? Y no... Nunca vi un fantasma. O sea, me estás diciendo que la otra estuvo allí viviendo dos años o tres. Y... Vio fantasmas por doquier. Y este no ha visto un fantasma nunca. No puede ser, ¿no? A ver. Vendido su casa. Así es la histórica mansión. La mansión nueva no nos gusta, ¿eh? La de al borde del acantilado. Ha estado viviendo una casa embrujada. Ya, pero... Pero él no ha dicho que estaba embrujada, ¿no? A ver. Brad Pitt. Fantasmas casa. O sea, entrevista. Vamos a ver si... Vamos a ver si ha salido algo alguna vez. A ver. Es que no. Es que no... O sea, nadie le ha preguntado a este señor por su casa encantada. Nadie. O sea, casa encantada. Encantada. No. Pues no. Nos tendremos que quedar con la duda. Nunca dijo nada esta persona. A ver, vamos a hacer una búsqueda un poco más. Porque claro, como ahora la ha vendido, estará todo el mundo hablando de esto. Pero si hacemos un intervalo personalizado desde el 1 del 1 del 2000, por ejemplo, hasta el 1 del 1 del 2021, por ejemplo, que nos había hablado de vender su casa. Vamos a ver. Brad Pitt. Crónica de un icono devorado por sus demonios. Yeddy Franiston. Brad y Angelina. Zombies, fantasmas, brujas, no. Brad Pitt, 50 años, una vida de película. Promoción fantasma. Hostia, ¿de verdad? O sea, no ha hablado de... Nadie le ha preguntado, ¿has visto fantasmas desde tu casa? Pues me parece terrible. Me parece terrible, sinceramente. El fantasma de Michael Jackson en Neverland. El tipo de noticias en las que yo pincharía, por supuesto. 20 libros. Entrevista con el vampiro. Nada. Nada, ¿eh? Joder, pues vaya mierda, ¿no? No habrá vivido nunca ahí. Está claro, es que claro, si se pone a comprar cosas... Si se pone a comprar terrenos al lado, pues es que los fantasmas al final se desorientan y se pierden. Eso es lo que pasa. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí. Siento no haberos podido dar la noticia de Brad Pitt hablando de fantasmas en su casa. Cosa que evidentemente me hubiera gustado muchísimo. No sabemos si las mujeres que se han ido es porque han visto fantasmas o porque el fantasma era él. Y todavía tardaremos...